Faltan tres, vamos, ustedes pueden. Son las 7 y 4 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por La Mega. Bien, bien, Zaragoza, en cuestión de segundos, de minutos, José Rafael Guzmán, el Niño Maravilla, va a estrenar un tema musical que compuso hace pocos días y que grabó ayer, apenas ayer. O sea, aquí aplica la frase, este tema musical está recién sacado del horno. Sí, esto está como pan caliente. ¿Qué género musical cantaste? Creo que es una fusión. Como un folk. Es una fusión, tal vez sea un poco como un mexicano. Es neofolk, es texmex, tal vez sea, ¿cómo se llama? Puede que sea tecno-reguetón. No, yo creo que es folk irreversible. Folk irreversible. Sí. Guau, interesante. Interesante. Entonces estamos a punto de ser testigos del nacimiento de un género musical. Claro, el CN quedó cómico y regresa. Le encanta. Ok, ¿quién son los músicos que intervienen? Mira, tengo un amigo que toca guitarra muy bien, José Miguel Nacimiento. Sí. Tengo un amigo, él es realidad economista y millonario, chico. ¿Es millonario? Sí, es millonario. ¿Es este amigo millonario que me hablabas el otro día? Sí, cómo no. Es un amigo millonario. ¿Esto, ahora él es un millonario usurero? No. ¿Es millonario, o se hizo millonario con una presunta lucha contra la especulación? No, ninguna de las dos, yo creo que es. ¿Ninguna de las dos? No. ¿Usted qué clase de millonario es? Es un millonario que, él es trader de bolsa, creo que es. ¿De bolsa? Sí. ¿Trende de bolsa? Sí. Si aquí la bolsa prácticamente está... No, aquí no, aquí no, afuera. ¿Afuera? Pero él ahorita está acá. Ah, ok. Entonces, él hace... Transacciones. Su fortuna afuera, y viene acá y vive como un pachá. Claro, porque él cree en el capitalismo y... Oye, qué bien le va. ¿Le va bien con el capitalismo? Pero no tiene ni idea. Yo digo, bueno, yo también creo. Pero a lo mejor le va bien en desconocimiento de que el capitalismo es malo y debería irle mal. Porque a todo el que es capitalista le va mal. Bueno, depende del enfoque que tú lo ves. Sí. Porque hay gente que dice, mira, era tan pobre, tan pobre, tan pobre. Era tan pobre que solo tenía dinero. Ah, mira tú. A ver. Yo leo eso por ti. El dinero no lo es todo, ¿no? Oye, por cierto, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Fíjate tú, qué interesante. El miércoles es a la semana lo que una cadena del gobierno es a la radio y la televisión venezolana. Ambos están atravesados. Es verdad. Ambos están atravesados. Es verdad. El miércoles y las cadenas de radio. Las cadenas duran más. Y televisión. Las cadenas duran más que el miércoles. Duran más que el miércoles. Es cierto, es verdad. Ahora tiene otra cosa, Nicolás. Nicolás va a anunciar nuevas medidas económicas enmarcadas dentro del plan. Como saben, Nicolás está en esta lucha contra la corrupción y contra la especulación. La guerra económica. A diferencia del gobierno anterior. Correcto. ¿Ustedes recuerdan el gobierno anterior del gobierno del presidente Chávez? Nunca se vio una batalla como esta contra la corrupción y la especulación en el gobierno de Chávez. Cierto. Nunca, nunca. Y podríamos asumir que la especulación y la usura y la corrupción que actualmente combate con firmeza Nicolás es producto de los 14, 15 años anteriores. Oye, no lo había visto de esa manera. Sí, si lo pones así. O sea, en cierta forma, Nicolás es oposición. Es un gobierno de oposición al gobierno anterior. En este momento se están volteando carros en la calle de Caracas. Gente tirándose por los edificios para abajo. No lo hagan. No lo hagan porque después le van a echar la culpa a Yanmarín y la muerte a un buen tío. Llamado a la Shoshogra. Y te vamos a extrañar tanto, Yanmarín. A la Shoshogra. Así, caramba, tan simpática que era. Tenemos que ir a visitarla en el helicoide. Mire, entonces resulta que Nicolás anunció estas, bueno, va a anunciar estas nuevas medidas económicas. Aparentemente el día viernes. Para nuestro día. No hay mejor forma de comenzar un fin de semana. No, broma. Y entre las nuevas medidas económicas podría estar, no está confirmado, podría estar. El término producción solo será utilizado para meter la coba durante la visita del jefe de Estado. Para que no les tome por sorpresa cuando Nicolás haga. No, porque nosotros producimos y tal. Y no digamos, pero... Sí, ¿qué es esto? ¿Y en qué país estamos viviendo? Pues eso no se ve en ninguna parte. Ajá. Aquí todos lo estamos importando. Es así. Pero es bueno que, por ejemplo, viene el rey este de los Países Bajos. Ajá. De verdad, a punta de tablas. ¿Y qué pasa con el petróleo? Usted no, en las tablas de surf. Estamos, estamos, el Producto Interno Bruto ha crecido tremendamente desde que estamos, nos dedicamos a fabricar tablas de surf. Ajá. Ajá. También los perros callejeros. Los perros callejeros. Espera, te voy a acompañarte. La, le, li, lo, 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 lo. Lo, le, la, 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 la. ¿Viste? Pero a ti te gusta. Tú me odias y me quieres. Tú me odias y me quieres. Es una canción de Oscarcito. Y esta, tú me odias y me quieres. Y aparentemente ya no es pana de Víctor Rodríguez. Cuéntame. Ah, no. No. Yo me enteré de un cuento. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No cuestión de una tarima. Creo que embarqué si meto. No peleé. Se rompió esa sociedad. Ah, no. ¿Eran socios? No. Sí, entonces ahora en consecuencia Víctor Brija se va a asociar con Franco. Y van a ser Franco y Víctor. No me digas eso. Para que te pongan los patines y para que me alcance. Sí. Y Oscarcito con Ángel Lozano. Oscarcito y Ángel. Ángel y Oscarcito. No. Oscarcito y Fernando Villate. ¿Cuál es Fernando Villate? Todo el mundo. En las buenas. Ah. Todo. Ah, chiquitito. Oye. Pero qué. Pero por favor. Lo llaman el dúo metro quince. No. Menos. El menos. No, metro quince. Si uno está parado en los hombros del otro. Ponte, ponte los zancos para que me alcance. Tú piensas que hay así. Ponte poronte, ponte pita, 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 pita. Mira, entonces. Les estaba hablando a ustedes de las medidas económicas. Sí, sí. Que probablemente anuncie, Nicolás, el día viernes. Y entre ellas se encuentra, o podría no encontrarse. Recuerda que yo tengo, yo tengo, ¿cómo se llama? Infiltrados en todas partes. Yo lo sé. Infiltrados en todas partes. Bueno, tengo, mira, aquí en el tobillo uno. Eso es una pulga. Que me filtraron, ¿qué? Eso es una pulga. A nivel de los meniscos tengo otra. Infiltrado. En las rodillas. El punto es que, escuchen, el índice dejará de ser un término que determine la fluctuación económica y se va a limitar a identificar uno de los dedos de la mano. Eso es importante. Muy bien. Yo creo que ya era hora de que alguien pusiera de nuevo el término índice en su lugar, de donde nunca vio haber salido. De la mano. Es lo justo, es lo justo. Mira, ahorita que decías que tienes infiltrados en todas partes, tal vez, hay gente de verdad en el país que piensa que Chaten, que es un conspirador, que yo no sé qué es lo que pasa, fíjate. ¿Qué es eso, chico? Jan Marí estaba. No, no, para nada. Jan Marí y yo estábamos en. ¿Dónde? En Mérida. ¿Te acuerdas? Sí. En Mérida. Sí. Y entonces una señora, nuestras rutinas de stand-up, obviamente hay ciertas vetas de humor político. Son fantásticas. Yo me entretengo mucho. Y la tuya también. Muchas gracias. Yo me entretengo mucho. Y ahí nos dijeron, mira, no pueden hablar de política, no sé qué. ¿Por qué? Entonces, bueno, pero es cierto, Jan Marí. Cierto, cierto. Le iban a pegar candela al somido también. No, no, no. Iban a apagar las luces. Iban a bajar los breques. Ese es maracay que es divertido. Manuel Silva era como un papel blanquísimo. Estaba súper estrenado. Y temblando. Temblando. Entonces yo le decía, pero no hay libertad de expresión aquí. Sí hay, pero tampoco como para que echen chistes políticos. Claro, pero estuvimos en un país político. Divertido. Discúlpame. Y una persona, una señora, no recuerdo el nombre, de hecho tampoco me lo dijo, pero la recuerdo muy bien físicamente. ¿Qué dijo la señora? Fíjate. Yo sé que ustedes los está financiando, Chategui. Financiando. Financiando. Incapaz de prestarte un bolívar a ti. Claro. Incapaz. Yo le dije, Dios la oiga. Dios la oiga, señora. Señor, la que nos financie algo. Y cada quien que se financie lo suyo. Sí, bueno. Ahí está. Yo lo siento mucho. Pero entonces que... Ese show se autogestiona, además. Mira, dame acá. Permíteme un segundo. Acérqueme un papel. Delia, un bolígrafo. Mira. Este número que te estoy anotando acá, José Rafael, es el número de la CIA. Ah, me encanta. Entonces, tú vas a llamar a un señor que se denombre John. John. Ajá. Él te va a poner en contacto con todo el... O sea, cómo funciona la cosa. Con todo el tema del financiero. El depósito y sobre esto, el... ¿Cómo se llama? Y los planes. ¿Ok? Ok, ok. ¿De acuerdo? Bueno, esta señora decía... Ay, caramba. Seguro la CIA está detrás de esto. No descubrí. Ajá. Y entonces... Esto debería venir acompañado por un... ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Qué horror! Y se llevan a Bob y Comedia. Menos, menos mal. ¿Quién es Chaten? ¡Él! Y se llevan a Bob y Comedia. Pero que vengan más tarde. El programa de 10 minutos. ¿Estás seguro? Sí, el pelirrojo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hablabas? Bueno, nada. ¿Qué te digo la señora en media? Justamente, voy a abrir... Abro comillas. Abro comillas. Yo sé. Yo sé. Ponme ahí. Ajá. Pon lo determinante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrenar tu tema musical. Ajá. Está bien. ¿De qué trata el tema? Pero esa señora me dijo eso. ¿Qué pasó con la señora? Bueno, la señora. Pero ponme lo determinante. Ajá. Algo, algo. La señora dijo. No era lo que yo me esperaba, pero está muy bien. La señora dijo. Yo sé que a ustedes los está financiando Chate. Está financiando Chate. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, ella se refiere a... Yo me imagino. Esto es lo que yo presumo. Sí. Que nosotros, bueno, de repente tenemos algunas vetas... Algunas vetas de humor político. Mira, si estuvieran mis posibilidades, a ver, financiar, ¿verdad? El ejercicio de la libre expresión, créanme que lo haría. Qué bello. Y en la medida de lo posible y mientras se me permita, desde esta tribuna, lo voy a proyectar y lo voy a estimular. Bueno, pero quiero que esta mujer... Mi querida señora merideña. Esta mujer merideña, yo quiero que ella sepa que Chate no me ha dado ni un centavo. Sí. Ni un centavo. Y no porque no lo hayas pedido. Solo me ha dado amor. Solo me ha dado corazón. Por ese cariño que te tengo. Claro. Por ese cariño que te tengo. Vado consiguiendo la palabra, pero encontró la palabra cariño. Amor por ese cariño que te tengo. Cariño que... Pero es un tipo apreciable. Eres bello, eres bello. Mira, fíjate. Mira, vamos a entrar en tu tema musical. Entonces, como estas cosas a mí no me gustan, yo tengo mi canción de protesta y la voy a soltar. ¿Cómo se llama? La canción se llama... No se llama... Espérate un momento. No tiene... No la podemos poner. No le puedo poner. No, espérate. Se llama... Espérate. No la podemos poner si no tiene título. Se llama Señora de Mérida. No la podemos poner si no tiene título. Y al venezolano le hacen la vida amarga. Esta es la Venezuela de hoy. Por eso canto como María Teresa Chací. Por eso canto como María Teresa Chací. Hasta el fin de los tiempos yo canto. Es la forma que tengo, no pido tanto, yo no miento. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú lo vas a reponer. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú lo vas a reponer. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú. No estén vacíos